Estamos en el residencial Celere Cortijo Norte, donde hemos realizado el interiorismo del chalé piloto. Este chalé cuenta con cuatro habitaciones, un amplio salón con terraza, cocina, entrada y sótano. Para el diseño de este piso piloto hemos creado un estilo moderno, en consonancia con la arquitectura de la obra. Es un estilo muy limpio, de líneas rectas, pero lo hemos combinado también con toques un poquito más clásicos, para ponerle alma y no hacer un estilo frío. Por otro lado, hemos utilizado planta verde, que nos gusta, y por dar la sensación de exterior e interior, ya que en estos chalés contamos con una amplia terraza. Y por último, hemos utilizado mucho papel pintado. Nosotros somos muy fans del papel pintado. Y en este caso hemos utilizado un papel de Tybalt, un papel de estilo clásico moderno, también en gama de colores neutros, para que tenga protagonismo, pero sea sutil con el resto de la estancia. En el salón hemos utilizado como gama cromática los bases y blancos, en contraste con el negro, para darle un ambiente más clásico y elegante, junto con el dorado. Y como nota de color hemos añadido el verde botella, que lo hemos utilizado en las lámparas, en las sillas de cabecera y en los cojines. Para el diseño del dormitorio principal, hemos utilizado tonos azules combinados con rosas suaves. El rosa es un color muy de tendencia, el rosa millennial, que le han llamado. Y bueno, crea un ambiente muy sutil, una atmósfera muy relajada y de equilibrio, que invita a disfrutar de un dormitorio con estas vistas y en este espacio tan increíble que crea el residencial Celere Cortijo Norte. En el dormitorio infantil hemos utilizado dos cabeceros con forma de casita y como estamos rodadas de naturaleza, hemos utilizado un papel pintado con motivo de naturaleza, de árboles. Y con un gran escritorio para que puedan trabajar dos niñas, que es como hemos decorado este dormitorio, con sus dos sillitas y todo en tonos muy rosas. Para el dormitorio del niño hemos utilizado en la pared un papel pintado de topos azules muy suave, con trofeos de cabezas de animales, que también es algo que sigue muy de tendencia. Y bueno, pues con un acamanido para que puedan estar con sus amiguitos y una mesita para que puedan jugar. ¡Gracias!